Música Estamos en Maloca, hoy es 12 de febrero del 2022. Hoy estamos conmemorando el Día de las Manos Rojas, un espacio de visibilización de la problemática en torno al reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto. Con 15 niños y niñas estamos construyendo unos mensajes claves que a través de historias de vida nos van enseñando cómo es la mejor forma de trabajar en territorio con ellos y ellas en temas de prevención y protección. Programa radial Historias para contar, historias para no olvidar. Este es un diálogo entre dos niños reclutados por actores armados. Buenas tardes, les presenta Andrés, el no integrante de nuestra agrupación. Yo tengo un trabajo súper bueno, ¿quieren ir conmigo? Yo sé que su estabilidad económica es muy mala, es lejos, pero podría llevarlas conmigo. Andrés se aleja de las tres jóvenes, coge el teléfono y llama alias Chucha. Hola compañero, te tengo tres regalos súper buenos, son tres pajaritas muy bonitas. Usted me dirá cuándo les llevo los regalos. No te dejes influenciar por las apariencias o cosas materiales y confía en tu comunidad. Si queremos paz, paren el reclutamiento forzado. Muchos de los jóvenes reclutados a la fuerza extrañan a sus familiares. Los niños no deberían tener un fusil, las mujeres no son esclavas sexuales. Debemos parar la violencia contra las personas y su consentimiento. La memoria histórica es un diálogo, es un encuentro de saberes, de experiencias de vida, de expectativas, de sueños. Y es muy importante oír todas, todas las voces, incluyendo aquellas que a veces pasamos por alto. Las de los niños, las niñas y los adolescentes. Sus voces son tan importantes como cualquier otra voz en la construcción de la memoria histórica. Hay que saber, entender e interpretar sus saberes, sus conocimientos para poder de esa forma ampliarlos, divulgarlos, para que el público en general se entere de lo que los niños y las niñas, así como los adolescentes, nos tienen que decir. Esta guerra no es nuestra. Queremos paz, no más guerra. Ey tú, niño, niña, no te dejes convencer. No hay reclutamiento forzado. 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 Gracias.